localizan hombre acribillado fue identificado como william giovanni nájera ramírez de 24 años quien fue encontrado sin vida en la carretera que de la aldea la paz conduce a la aldea palo verde esta persona presentaba al menos ocho impactos de proyectil de arma de fuego de calibre ignorado en distintas partes del cuerpo mismas que le ocasionaron personas desconocidas que después de lejos se dieron a la fuga al lugar se hicieron presentes agentes de la policía nacional civil investigadores y el auxiliar fiscal del ministerio público quien llegó acompañado con peritos en recolección de evidencias para levantar el acta de rigor del cadáver y revitirlo a la morgue del nacif esto para la necropsia correspondiente y con ello poder iniciar con las investigaciones para que puedan dar con él o los responsables de este crimen no